Hola, yo soy Amaranta y esta es Wichi y aquí anda acompañándome en lo que le atrapé. Ya, siéntate, Wichi. Y en este video les voy a hablar de cosas del teatro, cosas que creo que deberías saber antes de empezar a estudiar teatro. Se me ocurrió este video porque una duda recurrente que tienen las personas que quieren estudiar teatro y que me hacen saber es si necesitas desnudarte para hacer teatro. Y la respuesta es que no. Entonces me gustaría hacer este video justo para hablar de la delgada línea entre desenvolverte en escena y que te agredan en escena, que hagas cosas que tú no quieres. ¡Ven, Wichi! La primera cosa es que no, nadie tiene por qué obligarte a desvestirte en escena. Es raro porque hay gente que dice que es mucho más fácil desnudarte físicamente, emocionalmente y mentalmente y esas cosas. Pero no, nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieras, aunque digan que es por el teatro, no se puede. Entonces, según yo, ninguna clase jamás nos hicieron desvestirnos. Creo que había una clase de expresión corporal donde al final haces body paint, pero creo, supongo que no ha de ser obligatorio y que te van a decir desde el primer día y si tú quieres quedarte bien y si no, pues te vas. Pero en general, sí hay maestros que más bien te dicen como no hay problema de que te cambies frente a todos, porque pues nadie se está viendo, nadie se está fijando en cómo te desvistes tú y porque se está vistiendo al otro. Pero igual eso es algo muy de... personalmente. O sea, yo sí me desvestí ahí enfrente a todo el mundo y estaba cómoda haciéndolo porque sabía que los otros lo estaban haciendo también. O sea, como que yo no tenía problemas, pero sí hay gente que va al baño a cambiarse y no hay problema. O sea, luego es muy como un meme de decir ¡Ja, ja, ja! Debes ser de primer ingreso, sí te da pena cambiarte. Pero X, es tu cuerpo y tú tienes que hacer lo que tú te sientas cómoda con tu cuerpo, nadie te puede obligar a otra cosa. Además, se supo, por ejemplo, de un caso, bueno, hay varios casos de abuso, pero uno donde pues el maestro decía ¡Ja, ja! Sí, cámbiense, pero obviamente él no se cambiaba y pues veía a todas cambiarse. Entonces, por eso te digo que depende mucho de ti y de todo eso. Porque yo no sé si es que me cambiaba. Ya había una, por ejemplo, donde tenía un profesor, pero él también se cambiaba y estaba como en su esquinita y como que no estaba viendo a nadie de verdad. Entonces, es eso. Pero en todas las demás yo tenía maestras, entonces como sin problema me cambiaba frente a ellas. Pero, ¡aja! Primera duda. Segunda duda. ¿Tengo que besar a fuerza a alguien? Y de nuevo, es... Siempre la respuesta es lo que tú te sientas cómoda, pero pues yo siento que besar a alguien es menos fuerte que desnudarte. Aunque yo he chambas. Pero, por ejemplo, en las fiestas de teatro dicen que la gente es muy loca y es porque te quedas con la idea de que lo que pasa no es en serio. Entonces, eso pasa también en escena. O sea, puedes besar a alguien y al final no es en serio. O sea, no tienes por qué enamorarte o eso no significa que engañes a tu pareja, ¿sabes? Porque es dentro de la ficción. A mí me parece medio tonto besar en escena porque siempre hay mejores maneras de resolverlo. O sea, un beso no siempre es la mejor manera. Entonces, si tienes que besar a fuerza, yo te recomendaría que tú hables con tu director, tu directora, tu profesor, profesora y le digas como, no me siento tan cómoda haciéndolo, podríamos, no sé, hacer esto. Y entonces tú le sugieras algo más. Un abrazo de esta manera. Que le dé un beso en la mejilla para hacer todo más tenso. No sé. Puedes hablar siempre con tus... Pues con la persona que está a cargo de la escena, por ejemplo. Pero, de nuevo, no es obligatorio. O sea, nadie te puede decir. Si no besas, te repruebo. Tal vez sí podrían hacerlo. Pero yo creo que no tendrían por qué. O sea, no tienen el derecho de... Creo que la tercera escena va sobre las dos primeras. O sea, la situación. Y es hacer una escena sexual medio explícita. Ay, me van a desmonetizar este video porque ya he dicho muchas palabras que luego YouTube piensa que van por otro lado. Pero espero igual les llegue a este video a tiempo y eso. Y es que... No sé por qué a los teatreros les gusta mucho poner como escenas medio explícitas en escena. A veces se justifica diciendo como es ficción. Te tiene que agarrar el trasero. Te tiene que manosear. Pero es ficción, ¿sabes? O sea, no te está manoseando a ti, Amaranta. Te está manoseando a tu personaje, Ana. Pero, obviamente, en realidad sí está tocando a Amaranta. Entonces, de nuevo, creo que es muy importante que sepas que tú puedes poner tus límites. En escena no es obligatorio nada. A ver, lo que quiero que quede claro también es que el teatro no es realista. El teatro es teatral. El teatro es una convención. En el teatro tú puedes hacer todo de manera muy teatral. Por ejemplo, yo he visto escenas de violencia sexual donde no se toca a los actores, a las actrices. No tocas a las personas. Entonces, lo hacen con, no sé, una vez creo que vi así como una mujer que metía su cabeza en una cubeta y entonces tú entendías por el contexto de la obra lo que estaba sucediendo y lo que eso representaba y no tenían por qué tocarla. Entonces, es muy importante que sepas que no te pueden obligar a eso y que no es tu obligación como actriz o como estudiante de teatro representar escenas explícitas o no explícitas que tú no te sientas cómoda haciéndolas. Yo, por ejemplo, me invitaron a una obra este verano pero me dijeron que los golpes y las escenas sexuales violentas iban a ser muy explícitas. Entonces, yo digamos que físicamente no me molestaba practicar algo así, o sea, ensayarlo pero emocionalmente sí, porque yo decía, o sea, si cada función me van a golpear y me van a violar y me van a, ¿saben? O sea, cuando actúas, sí estás actualmente, sí es ficción pero también hay una parte que es real. Entonces, todos los días estar dentro de eso, esa ficción no me latía. Entonces, de nuevo, no pueden obligarte a nada de eso, ¿ok? Es difícil, pero creo que siempre deberías hablarlo, al menos con tus amigas si necesitas primero el apoyo o si estudias en el colegio de teatro también puedes hablarlo conmigo, dejarme un mensaje de si alguien te está haciendo sentir mal si alguien te está ofendiendo o te está poniendo la calificación como es que si no te desnudas en esta escena, te repruebo porque demuestra que no eres actriz o cosas así, porque luego te lavan la cabeza, es que te dicen si no haces estas cosas no eres actriz y tú dices, no, yo sí quiero ser actriz pero si tú te sientes incomoda, si sientes que eso de verdad no me está ayudando en nada escríbeme, habla con tus amigas, porque lo ideal pues es que hables con las compañeras con tus maestras, con tus maestros, con el coordinador o el director quien esté a cargo, pero pues no siempre es así de fácil así que si tú necesitas ayuda me puedes escribir. Creo que otra cosa que ya no tiene que ver con estos límites como del cuerpo y esto es el tiempo a mí en primer año me dijeron, si tú faltas a una función es porque estás presa o muerta no puedes faltar a una función por otra cosa y entonces yo decía, claro, por supuesto, porque o sea las personas ya pagaron el boleto o si es verdad y las personas ya están ahí esperando tu función entonces no puedes cancelar, no puedes simplemente no ir, no puedes faltar, bla 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 pero a lo largo de la carrera me di cuenta que aunque esto es cierto el teatro tampoco está salvando a nadie inmediatamente o sea no es como que si tú no llegues esa persona se va a morir está mal porque no está respetando su tiempo, no está respetando como su vida no está respetando como los planes que ya hizo pero si tú faltas no se va a morir, no le va a pasar nada a esa persona aunque efectivamente en el mayor de los casos tú siempre deberías llegar a función yo siento que si tienes una situación grave podrías faltar o podrías llegar tarde o no sé dependiendo de la función y de tu situación grave ¿verdad? pero también en los ensayos si lo veo más fácil si tu situación es muy muy grave yo creo que no te deberías sentir mal por faltar y esto está como mezclado porque yo cuando dirigía en tercer año si alguien faltaba yo me enojaba como no tenía ni idea porque decía o sea estamos todos aquí y tú faltas y sin ti ya no podemos trabajar igual y si es real pero también es que quiero que entiendan que si necesitan o sea si es una situación de vida o muerte pero ni estás muerta ni estás presa pero es de vida o muerte puedes faltar, puedes avisar yo creo que con avisar es lo mejor del mundo o sea en cuanto sepas que tienes un problema siempre avisa siempre entonces ya lo resolverás con tu equipo y así pero creo que no necesariamente necesitas estar muerta o presa para faltar una función y sí mi última es que el teatro es sagrado sí pero hay cosas más importantes que el teatro pues el teatro de verdad yo digo es mi vida y amo hacer teatro y me encanta y me encanta lo que puede ocasionar producir en ciertas personas como que luego te digan es que esta obra me cambió esta obra sigo pensando en esta obra es increíble y que modifiquen nuestras vidas es fenomenal pero no es sagrado una vez hubo un escrache en un teatro donde estaba un director abusado y entonces un director de teatro muy reconocido en México se le ocurrió decir como ¿por qué se le ocurrió a este grupo de personas escrachados, citar, romper la función, cocos, signas, bla, bla, bla? cuando el teatro es sagrado y entonces ahí tú dices ok el teatro es sagrado pero que no abusen de las mujeres en general pero también en este ámbito donde es muy fácil como perder la línea entre abuso, ficción y obligación y ¿sabes? también es muy importante respetarnos entre todas nosotras y también es muy importante señalar que ese director estaba abusando estaba abusando de las actrices a las que dirigía de las mujeres con las que tenía contacto también era muy importante y a mí me parece que esa acción por ejemplo era muchísimo más importante que decir el teatro es sagrado la función es sagrada dejen que la función continúe ¿sabes? entonces creo que este es el punto o sea el teatro no tiene que estar sobre nada en tu vida por más que lo ames y por más que te guste creo que sí es un trabajo que requiere seriedad porque luego por eso piensan que es como cualquier cosa o sea como si tú no cobras si tú ninguneas trabajo pues obviamente las demás personas también lo ningunean pero creo que sobre el teatro siempre tienes que estar tú y tu vida personal o sea no es es que es una gran diferencia o sea no es como que voy a faltar a la función de hoy porque hoy cumplo dos años con mi novio entonces vamos a ir a cenar o sea obviamente eso no pero tú me entiendes o sea es como otro trabajo creo que ningún trabajo en la vida debería ponerse sobre tu vida o sea sí darle la importancia darle la seriedad pero no sobre tu vida tu bienestar tu salud mental tu salud física y se me acabo de ocurrir otro punto y es la apariencia física idealmente ni en el cine ni en el teatro las mujeres y los hombres tendrán que ser perfectos y de cierto tipo y de cierto perfil porque en la vida real existimos muchísimos perfiles pero en el teatro es aún más fácil encontrar más perfiles pero aún así existe muchísima discriminación a los a las cuerpas porque de los hombres es que es gracioso paréntesis por lo general en las obras de teatro hay más personajes de hombres que de mujeres y en la vida real hay más actrices que actores entonces si tú eres actor hombre es más probable que te den papeles aunque no cumplas al 100% el perfil solo porque se necesita un hombre cubra ese personaje entonces si tú eres mujer es donde se pone más exigente por eso hablaré más en este punto de la presión hacia las mujeres entonces aunque no somos ni cine ni televisión existe una discriminación una gordofobia un racismo en el teatro pero tú tienes que saber que no eres menos por ser diferente y ya como les dije en un video pasado he visto actrices gordas rendir más que actrices flacas y ser mejores actrices que las actrices flacas he visto actrices morenas ser mucho mejores que las actrices blancas y he visto actrices feas ser muchísimo mejores que las actrices bonitas pero como el teatro no es una burbuja el teatro está dentro de esta sociedad misógina patriarcal y todo esto entonces a la hora de escoger una Julieta obvio van a querer escoger o sea derrumé Julieta van a querer escoger la mujer más bonita blanca delgada preciosa porque obvio es Julieta es bonita entonces eso se limita mucho a que pues las actrices no de ese perfil tengan menos papeles pero lo que yo quiero decir es que ningún profesor ninguna profesora nadie te puede hacer sentir menos por ser nadie te puede hacer sentir menos por tu apariencia física y lo mejor del teatro es que puedes hacerlo de manera independiente o sea el sueño sería que estar en la compañía nacional de teatro si eres actor o actriz con mis peros supongo que ese sería el sueño ¿no? o trabajar siempre en temporadas como en lugares como el INBA o la UNAM pero lo mejor es que tú puedes hacer teatro de manera independiente con tu grupo de trabajo que pueden ser tus amigas o pueden ser solo compañeros que encontrás en la carrera y juntos juntas hacer obras entre ustedes mismos dirigirlas producirlas venderlas entonces es lo bueno que no necesitas necesariamente depender de las instituciones o de tus profesores que te dicen como eres fea tú nunca vas a llegar a ser actriz estás chaparra o sea cualquier cosa porque son comentarios que se escuchan entonces que no te desanimen una vez una chica me escribió es que tal maestra me hizo sentir gorda bla 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 y es real yo tomé clases con esa maestra tenía su gordofobia muy fea pero incluso en ella misma hacía ejercicio demasiado ejercicio yo creo y siempre como que te juzgaba por tu manera de ser pero al final del día pues también tienes que entender que es algo que a ella le dijeron toda su vida al menos en cuanto empezó a trabajar o estudiar teatro entonces está feo trata de no reproducirlos esos estereotipos si te dicen esto no lo creas o sea sí pero no como que escúchelo y entiende porque esa gente cree que así es y déjalo ir porque yo creo que el teatro afortunadamente depende de las personas jóvenes o sea en unos años todos los dioses del teatro ahorita que están ahorita siendo dioses del teatro van a ser más viejitos y vamos a empezar a ignorarlos y van a dejar de trabajar en el teatro y habrá unos nuevos dioses del teatro y entonces creo que es importante que trabajes por tú ser la próxima diosa o dios del teatro y no dejarlo en otra vez personas como súper sexistas gorfóbicas racistas clasistas elitistas y ya sabes entonces sí espero que este video les sirva son cosas que de verdad a mí me hubiera gustado saber porque me compré muchas mentiras en la carrera de teatro pero al final del día me di cuenta que no es real y pues nada espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente bye síganme en mis redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!